¿Qué es el sentido de la visión? Empezaremos hablando del sentido de la visión. Las características del sistema visual de un animal pueden resumirse en tres aspectos. La agudeza visual, la sensibilidad visual y la capacidad de distinguir los colores. Los conceptos de agudeza y sensibilidad a veces se confunden, pero en realidad son completamente diferentes. Agudeza visual significa la capacidad de detectar pequeños detalles. Sensibilidad visual es la capacidad de ver cuando hay poca luz. El principio más importante para entender las diferencias entre especies en cuanto al sentido de la vista es que existe un conflicto, por decirlo así, entre la sensibilidad visual, por una parte, y la agudeza y la capacidad de ver colores, por otra. Dicho de otra manera, aquellas especies que tienen una gran sensibilidad visual necesariamente tienen menos agudeza visual y una menor capacidad de distinguir los colores. Es decir, a lo largo de la evolución, la selección natural ha favorecido o una estrategia u otra. O bien ha favorecido la sensibilidad, es decir, la capacidad de ver cuando hay poca luz, o bien ha favorecido la agudeza y la capacidad de distinguir colores. Se da la circunstancia de que los seres humanos nos caracterizamos por tener un sistema visual con una gran agudeza, una gran capacidad de ver detalles y una gran capacidad de distinguir colores. Mientras que la inmensa mayoría de los mamíferos, incluyendo el perro y el gato, tienen un sistema visual que se caracteriza por su gran sensibilidad y, por lo tanto, por tener una menor agudeza y una menor capacidad de distinguir los colores. Esto, concretamente, puede resumirse de la siguiente manera. Si comparamos el perro con el ser humano, en cuanto a la agudeza visual, recordemos capacidad de ver los detalles, podemos decir que, en esa comparación, el perro tendría una agudeza visual de 20-85 en relación a las personas. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que aquello que una persona normal vería con claridad a 85 metros de distancia, un perro lo vería con la misma claridad, con el mismo detalle, si estuviera a sólo 20 metros de distancia. Dicho de otra forma, un perro tiene que estar aproximadamente cuatro veces más cerca de un objeto para verlo con el mismo detalle que una persona normal. Como he dicho antes, esta menor agudeza visual tiene como contrapartida una mayor sensibilidad visual, es decir, una mayor capacidad de ver cuando hay poca luz. Y en el caso particular del perro, su sensibilidad visual es entre cuatro y cinco veces mayor que la sensibilidad de una persona normal. Es decir, si en esta habitación empezáramos a disminuir la intensidad de la luz, llegaría un momento en que las personas no veríamos nada. Pues bien, los perros seguirían viendo hasta que la luz fuera entre cuatro y cinco veces menos intensa que la luz mínima que necesita una persona para ver. Y finalmente, la capacidad de distinguir los colores. Las personas somos una especie tricromática porque tenemos tres tipos diferentes de conos. La inmensa mayoría de mamíferos son especies dicromáticas porque tienen sólo dos tipos de conos. Y esta diferencia fisiológica se traduce en una visión menos variada de los colores. Y concretamente, lo que suponemos que ocurre es lo que aparece en la imagen. En la parte inferior vemos el espectro de colores que puede detectar una persona normal. Mientras que en la parte superior de la imagen vemos el espectro de colores que supuestamente detecta un perro. Y tal como puede apreciarse, entre el perro y las personas hay poca diferencia a la hora de distinguir colores en la banda del espectro que tiene una menor longitud de onda, pero en cambio tienen menos capacidad de nosotros que nosotros para distinguir los colores en la otra banda del espectro. Dicho de una forma más sencilla, seguramente el perro distingue como nosotros el azul de los demás colores, pero cuando se trata de distinguir el rojo del amarillo y del naranja, lo ven todo como si fuera el mismo color. de la banda de la banda de la banda Gracias por ver el video